Hearthstone Bueno buenas, aqui traemos otro video de Hearthstone el ultimo del año hoy vamos a probar un deck de mago el llamado Big Spell este en que consiste? bueno, como le dice el nombre muchos hechizos todos muy grandes el motivo de esto es porque tenemos bastantes cartas que han introducido en esta expansión que le sacan provecho al hecho de tener hechizos de mayor valor por ejemplo esta este el familiar cuerpo este lo que hace es que revela un hechizo y si el hechizo nuestro es de mayor costo lo jalamos de la carta entonces esto nos ayuda a hacer un poco mas mas liviano el deck que otro mas? tenemos a Spiteful Summoner este es lo que hace similar revela un hechizo en el deck y lo que hace es invocar un minion que tenga el costo de los hechizos osea que igual nos conviene mucho tener hechizos de mayor valor que otros que otros ayudan? este tambien este es un elemental Arcane Tyrant si uno hace un hechizo o castea un hechizo que sea mas de 5 de valor entonces este se puede invocar gratis el costo se reduce a 0 y tambien por ultimo tenemos la legendaria que entro en esta expansión que es Dragon Color Alana o llama dragones Alana esta invoca un dragón de 5-5 por cada hechizo de costo 5 o mas que uno ha invocado en esta partida entonces que vale si tenemos hechizos como Dragon's Fury que es una de las cartas nuevas que tambien aprovecha si el hace el daño a todos los minions del campo igual al de la carta osea se revela una carta y si la carta por ejemplo es el Empire Blast y que tiene un costo de 10 entonces va a ser 10 de daño a todos los minions entonces que vale tenemos esta que vale 5 tenemos esta que vale 6 tenemos el portal este que vale 7 es dos de estas que valen 7 igual y el Empire Blast entonces esos son casi todos los hechizos el unico que vale menos de 5 es este Polymorph que esta ahi para emergencias para alguno de los decks que podian estar ehm la idea es sobrevivir jaja hasta el turno 5 por ahi ehm y empezar a usar los los decks ehm los hechizos mas fuertes empezar a usar los monstruos mas fuertes este es super util en turno 6 de repente pum cae un un minion de con de costo 10 de mana y olvídense ehm se puede poner a mediv y despues se empiezan a echar hechizos muy bien osea porque tambien invoca monstruos bastante fuertes ehm y este pues eh a veces sirve para para terminar un juego eh a veces pues sirve para simplemente para hacer presión por ejemplo si nos toca contra un priest ehm si llama a al Death Knight de de Varian que el poder de el es matar a todo lo que vale 5 o mas todo lo que tiene 5 o mas de ataque entonces nos lo limpian entonces a veces hay que esperarse a que lo ponga eh que otros tambien eh como se llama guldan que puede sacar algun el el como se llama el twisting nether y otras otras cartas que limpian totalmente el campo entonces eh hay que saber cuando ponerla hay que tal vez esperarse un poquito pero esta pues si se puede poner inmediatamente se pone ya que en todo caso es algo lenta y despues se empieza a acabar con hechizos los dos powerblast ayudan a acabar juegos bastante este es por los golems de de jade de los druidas este es por los hunters y magos tambien estan los magos de control y los y los hunters tambien que no tienen hechizos que ya mostramos una un deck similar eh pues ahi estan pues para contrarrestar un poco eh si no es eso pues tambien tenemos eh este uz que nos da algo de de armadura y destruye armas pues que por si tenemos a un guldan con la skull of mal no va a saber como se llama pero el arma legendaria de los de los warlocks o que el arma osea cualquiera de las armas legendarias que ha salido en esta expansión o eh un warrior basicamente si nos caen eh warriors pirata con armas pues esto nos ayuda un poco a sacarle a aguantar un poquito eh de igual forma doomsayers para limpiar el campo en los primeros turnos eh aparte de eso he tenido algo de suerte incluso con dex agro porque le he puesto esta carta salio nueva en esta expansión si no hay otros minions en el campo eh tiene taunted y divine shield entonces eh sirve para frenar un poco el oponente y también esta tengo dos de estas se pone esta eh frena un poco el oponente y también puede invocar mas eh minions con escudo entonces ayuda un poquito eh y bueno todas estas cartas que obviamente limpian un montón el campo todas estas así que eh si eh ha salido bastante buena ha salido bastante buena este deck eh me sorprende no ver mas eh últimamente eh pero si para mi mago es la clase que que mas me gusta jugar y y este pues me ha logrado ganar bastante si ahorita ya eh logré llegar al rango a 15 con esta sin tanto problema así que vamos a probar un par de juegos a ver que tal que tan bueno este chavo ya veo que tiene la la carta high class este casi nunca lo pongo primer turno porque el efecto es super útil eh cuando ya un turno mas avanzado ya cuando uno puede poner un hechizo bastante grande así que ese lo dejamos de lado un poco eh no se si dejaré esto ah ahí nos va a salir algo y después ponemos esto este si es como esencial no vaya a ser que sea paladin de esos que ponen un montón de tokens entonces va a haber que limpiar lo bonito es que tengo esto lo bonito es que tengo esto por final el turno 2 y de ahí voy la otra en turno 3 mmm puede que si sea de turno 2 vamos a agarrar este que tiene menos mana para invocar si lo mata pues está muy bien y listo aquí aquí se Mínimo turno 5 le echamos a esto Un montón de veces me sale esta, es la única carta que tengo que vale 4 De hecho, no... Ah, sweetie... Nada Reporting por duty A ver, puedo poner este y este y saco cuatro armadura. Pero estaría invirtiendo a esta en oveja, pues no me gusta, a ver este, tal vez tiene, como se llama una de paladín que hace 3 de daño exactamente, a ver si vean. No, mejor espero el siguiente. A ver si, siguiente turno pongo este, primero este y después este. Si, siguiente turno pongo este. Está bien. No, 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 no. Ya ven, un deck super agro que me tocó. Pero con los escudos, tuve la suerte también que me salió un montón de tontos Y con la limpieza del campo y también con el elementalito ese Se puede, se aguanta, se aguanta, no es tan fácil morirse Ese ha sido el problema con Notraldex, así que bueno, vamos a ver que tal el siguiente Otro pelín, como que vienen en rachas estos personajes A ver... A ver que más nos sale Bueno, para ahí pegarlas Podemos tal vez acabar Te llevo Un turno más esta Esta es muy buena carta Muy buena carta para el costo Ah, se lo digo, fin de turno antes de que de veras termine A ver este, 3 Si saca un arma, lo destruimos con este, siguiente turno Ah, no saco arma Un montón de tontos, esta lo viendo No, no saco arma Hay que tener un par de counters Tenemos estos, porque saca el hechizo de peledicto Ok Aunque yo creo que... Conviene ponerle este turno Tengo más miedo a las... Armas, que a las trampas de peledicto Estos tiene que pagar Tú, tienes que pagar Lastima que no tenia una de 5 para poner ahi Pero he puesto esto, esto y esto No se si era lo mejor pero por lo menos Un poquito mas de presion Y lo que pone este turno pues Le damos el otro Aunque me gustaria un poco guardar este para Hacer el combo con este por si hay que limpiar la magia ¡Ahhh! 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 ¡No! Mmm... Me gustaría que me saliera el summoner o medivo o algo así para aprovechar estos porque si ya no se puede maldito bomber si logra matar a este por lo menos en el siguiente turn le puedo matar el montmare ¡Hey, goons! ¡Over here! Reporting for duty Ok, bien Ok, bien Ya en el campo Quiero darle más... Más poder a esto Está siguiendo mis tácticas esconderme cubiertamente ¿Me? ¿Aguien? ¿Un juego? ¡Tienes que me acompañen! ¡Para mí! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Tenemos que dar para los dos los dos hechizos vamos a invocar dos monstruos que no salga con una babosa mata armas ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Así también mira mas kırkini Hmm. 한번 ¡Stire! Siempre gané, pero no lo sé. Los cientos de reyes se levantarán de nuevo. Estoy un poco esperando que saque el combo de Equality Consecrate o Equality con el Pyromancer. A ver si me puede limpiar los monstruos más fuertes. Hasta que saque ese, quiero ver de invocar a esta chava. ¡Mmm! Vea. ¿Cuál es la mejor forma? Que ni modo, a ver si me muere este porque huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me puede matar con el arma porque se muere obviamente Ahí depende que tenga hechizos para curarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!